Le digo hola, ella me dice mujer Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Sabe de mí, why? Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, sin dudarle Conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Debes te dar la vuelta y te vas Le digo, hola, ella me dice good bye Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, y me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar ¡Ey!